Me enfocando Ay, no hagáis caso Buenos días, no hagáis caso a mis pintas de hoy, ¿vale? Mirad el pelo No se me va a quedar así, ¿vale? Yo lo quiero como el rollo este así deshecho que me hago a veces, rollo rizos Lo que pasa es que primero me lo pongo así para arriba Y después ya me lo bajo y se me queda así como onduladito A ver, ha llegado el día de grabar la coreografía de K-Pop Vosotros ya lo habréis visto porque el resultado final lo subí antes Porque necesitábamos subirlo urgente por el concurso Pero bueno, hoy es el día en el que grabamos Si vierais el estrés que llego de día Ya está el coche esperándome abajo Bueno, íbamos a grabar Porque se ve azul, no entiendo Íbamos a grabar en una discoteca que nos dejaban Pero no nos encendían las luces Se ve azul Bueno, no nos encendían las luces Entonces no me gustaba mucho Y como ha parado de llover, menos mal Vamos a grabar en exterior K-Pop Dance in Public Así que allá vamos Bueno, ya estoy aquí y estoy llorando del frío Y lo malo es que se me va a quedar la marca del maquillaje Mira, he elegido este sitio Que me hicieron una sesión de fotos hace un tiempo Y mola porque no hay mucha gente Que salga ahí en el vídeo Y da la sombra Y el fondo es bonito Así que bueno, esperar a que la gente llegue Estamos aquí ensayando un par de veces Y Exxon ha fallado muchísimo Y como no, una vez más Las cuatro en raya Aquí Para grabarnos todo lo nuestro Los moquitos Los moquitos Ahora ya Albert, te queremos Grabar mis tecas Fui cuando que después digan No me grabes Por favor, Albert Pon esto en el vídeo Con el audio Serviría de algo esto? Muy mal, eh La gente que no venga aquí con los televisores ¿Qué? No, no, mira No orgánicas Porque cómoda aquí Que tienes el peso aquí Ya que no Porque son coreanas Porque son coreanas Ya se ha puesto guapa, Albert La etiqueta esta se puede quitar ¿No? Dijeron Ahora la luz está genial ¿No serás tú el compositor de esta canción? Pues sí Me han contactado a mí para lo que es la letra Ah, vale, que lo ha quitado Vale Alante Alante Para atrás Muerto no, lo siguiente ya Yo me he bailado sin calentar Tengo la espalda fatal Tengo unos mocos por ahí A Julia por el que está temblando ahora Sí He visto un moco hasta aquí Muchas gracias Cuatro en raya Chicos, muchas gracias Están pasando Porque están viendo el resultado Chicos, qué guay Está guay Bácelo en un día Hijo Ay, bueno Acabamos de llegar Y ahora tengo que editar el vídeo ya Porque tengo que subirlo ahora mismo O sea, cuanto antes Porque mañana acaba el plazo Y tiene que tener muchas visualizaciones En fin, no sé yo Bueno, el estrés ha sido real No me he echado siesta Camilo sí Yo no Y tengo un sueño que me muero He editado el vídeo No sé cómo ha quedado el resultado final Está exportándose Pero tengo ahora entradas al circo que os he dicho Con lo cual Carla lo subirá ahora cuando se exporte Y lo subirá a ella Y espero que no haya ningún fallo en el vídeo De K-Pop ni nada Pero bueno, eso Que vamos al circo ahora a disfrutar Hemos llegado Grabado ahora Al circo O sea, súper puntuales Pero bueno Ya estamos Súper justos de tiempo Es muy cualísimo No nos ha dado tiempo de comprar Ni palomitas No, pero hay descanso Palomitas después Y Carla dice que ya se ha exportado el vídeo Chicos Oye Que vergonzoso es Parece que no hayas estado en fama Que muy guay Tengo que decir muchas cosas Una Y esto es muy real De verdad El show del El show del circo Price 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 Sí, Price De verdad Tienes que verlo Que meas de la risa Que meas de la risa La protagonista Que se llama Carla Lloras de la risa Los bailarines muy guay Hay números de rollo circo De acróbatas y tal Que son como una pasada Y tenéis que venir a verlo Que ahora estamos aquí En el Goico Que no es publicidad Porque estamos pagando Pero es que está muy rico Mira, ya nos hemos comido los nachos Y mientras esperamos la hamburguesa Y mientras esperamos la hamburguesa Hemos hecho la inscripción Del vídeo de K-pop La inscripción Horas antes de que se cere el plazo Y necesitamos muchas visualizaciones Como ya sabéis Porque un porcentaje De los votos finales Que es de las visualizaciones Que consigamos en el vídeo de YouTube Así que aquí abajo Os dejo el vídeo Para que le deis al enlace Y pasarlo por vuestros amigos Familiares Solo para que le den aquí Y consigamos una visualización más No puedo parar de verlo O sea, me encanta Y a Camilo es que cuando le gusta algo Tiene que verlo 50.000 veces Pero estoy viendo otro Él viendo los rivales Antes de acostarnos a dormir Bien, la verdad es que bien Pero no como nosotros La risa de villano De villano Como era la de villano Su cara ha cambiado No, se me ha olvidado Se me ha olvidado la risa de villano Y bueno, hasta aquí el día de hoy Me despido Hasta mañana Chicos, no he grabado nada en todo el día Porque de verdad Ha sido una locura Haciendo publicidad De mi vídeo de K-Pop Para que todo el mundo lo vea Estamos en tendencias Y ahora estoy aquí en iDance Que es viernes Y doy clase a mis peques E intentaré grabaros Cachitos pequeñitos Para que las veáis Son súper cañeras Y molan muchísimo Y están entrando Mirad, esta chica de aquí Es la que me dijo Que me presentase al concurso Fue la que hizo que me presentara Vamos a Blackpink Vamos a BTS Me gusta muchísimo Ay, U-Kart Mira a ella el maquillaje Que se pone en los ojos A ver que se vea bien Eso, eso Me gusta, ¿eh? Me gusta ¿Te viniste la semana pasada? Yo sí Ah, tú sí La que la menos esta Eso Pero ya no lo sé No, pues entonces Mira, tienes que hacer una cara funky ahora Si no, no vale 3, 2, 1 y ¡Guau! Estas son, vamos, menuditas Miriam ¡Coño! Es que dice que pasan de ella Que no le hacen caso Cuando pasa Yo igual Cuando paso el Insta Pasan de mí Para que vean lo que es Lo que yo sufro Mira, Denal Está petrífico Ya hemos llegado a casa Y no es lo he dicho Pero resulta que hoy Hacemos pijamada en mi casa Laura, Love Game Violet Bill Enar Y yo Los 5 Y Enar está aquí Que ha ido al super Y va a hacer de comer ¿Qué has comprado? ¿Cuántas cosas has comprado? Congelada Normal Es que tú eres muy puntual Sí, porque salías a 6 y media Perdona, ¿qué hora es? Bueno, sí, yo no me he parado nada Pues que tienen la culpa ellas entonces Hombre ¿A qué hora han llegado? Laura, salí a 6 de trabajar ¿Qué culpa ha hecho? ¿Quién es la culpable? Estoy muy empadada Encima llevo una tarde De una hostia Laura, ¿me cuentas por qué habéis tardado? ¿Qué por qué habéis tardado? Porque, hombre, mirad todo lo que lleva aquí Que parece que vamos a la feria de Navidad ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Por qué has tardado tú más? Bueno, ¿ahora quién está aquí? Mi compi de piso Que no os lo he presentado Pero este es mi nuevo compi de piso Que se llama Joaquín y es hetero ¿Cómo dice él? Ah, ya ha comido ¿Ya ha comido? Buah, es que Joaquín es Me saca Dalí Le da de comer El mejor compañero de piso del mundo No, no eres tan enfadada real No hay nada Si hay mal rollo Nos das las bolsas y te vas Vale, vale, vamos Eh, pero yo todo No, es que te has hicido Ni fiesta de pijamas ni nada Uy, conmigo, pará Está hecho tan enfado No, no, no Yo soy un arco muy grande de pijama Tú me vas a mi casa Yo también Con los que te tienen navideños Que en Arquín no sé qué le pasa Esto va así, hijo Pues me he traído el pijama en honor a la chica No es por nada En serio Está bien Está un poco rayado No sé qué ha pasado Pero es que te lo has puesto 50 bien 3 Esas son canciones Hay cada, ok Yo que tengo la Chita Girls 2 Que soy muy fan Pero la 3 Nada ¿De quién es esto? Lucho yo ¿En serio o no? Con Bill ¿En serio? Sí Que sí Bueno, está Oye, poniendo el dedo ahí ¿Qué es esto? No, para ver si es casero Es casero, está caliente La cenita que ha preparado Enar Como siempre está haciendo de cocinitas Venga, va, que hay que darnos la mano Gracias, señor Por bendición al correo Ahora, es que se llama No, es que no se escucha No, pero es que si susurra Es que no se escucha Ay, para yo poner la niña en la napia Vale, vale Se va enfriar No, es que si lo has hecho Gracias, señor Por ese trozo de pizza Y ojalá me toque el trozo más grande Chicos, estamos planeando una broma Para ellas Y va a bajar abajo el trastero Y nos va a dar un susto Coge el móvil y coge la linterna del móvil para ir Bueno, chicos ¿Dónde vamos? Espérate, que parece que vayamos de excursión Ah, por el coche Que estará más húmedo Que nada, el vecino Tío, pues es tu culpa Sí, claro Mil dice que se va a peinar Por si acaso nos pasa algo en el trastero Morir, guapa Y la otra dice Pásalo, pásalo No, a mí que me entierro con el pelo liso ¿Quieres un highlight? ¿Pero highlight en serio? Por si me pasa algo, me pierdo O sea, se ha tirado un pelo liso Carla, si nos veis en tu habitación No estamos aquí Es que simplemente Hemos dejado los trastos aquí Para no estar en el salón Pero es que ahora de repente Parece esto el camerino La pizza artesana Si otra vez alguien se tiene un pedo Sí Yo me estaba aguantando en la hora Yo me quedo asco Qué frío ¿Eso serás el inframundo, pregunto? ¿Puedo? ¿Chica que sí? Alberto, no, no, no Ah, sí, sí, que voy, que voy Pero da la luz No, 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 sin luz No quiero pasar, no quiero pasar Alberto, no quiero pasar Alberto, no quiero pasar Pero que alguien coja esto Venga ¿Qué ha pasado? ¿Por qué habéis gritao? ¿Por qué habéis gritao? ¿Por qué habéis gritao? ¿Qué tal la experiencia, chicas? ¿Qué tal la experiencia, chicas? Qué real, que mira, que me está haciendo un huevo a la rodilla Buenos días El despertar ha sido un poco duro Por parte de Laura Love Game Que nos despertó a todos Nos despertó pero en plan Cantando el himno de América Poniéndonos el despertador para despertarnos a todos La cosa es que ya nos hemos despertado Que me voy con Ron Larreel, con Paola Gono Al Just Dance World Cup otro año más Así que Hola blog más de Alberto Mira quién tenemos aquí Victoria, es que siempre va tan guapa Mira qué modelito Desenfadado Con los ojos blancos Pues hemos hecho unos tarjetones ¿Vale? Para que vayáis siguiendo un poco el guion Hola O bien os quedáis con todos O bien os vamos dando por bloques Letizia y yo Letizia y yo vamos a estar con vosotros Letizia ha escrito el guion ¿Has ensayado? No Ro eligió la canción de No Tears No Tears Get No Left To Cry Daría una gran Rision appearance Derrotada Que el paquerede está aguando Que lo da mal Yo ya conozco a tres de ellos del año pasado que también estuvieron Bueno, pues estamos aquí ensayando ahora el guión Porque hay mucho guión, pensamos que habría menos Pero hay mil hojas de guión más o menos 38 Ya hemos acabado, ¿no? Ya hemos acabado Ay, bueno, ya hemos acabado, chicos Aquí estamos con el jurado, con Damián y con José El ganador fue uno de los chicos que ya conocíamos del año pasado Y nada, yo me voy a casa ya que estoy muerto Y Ro, nos vemos el lunes en clase ¿Vas a venir a clase o no? Eh, sí Vamos al Cereal Hunters Y vamos a hacer una degustación de cereales colombianos ¡Un 10!